Aplausos 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 Sé que este dolor es el dolor de comprender, que no puede ser esa gran sacriota. Déjame llorar, siempre llorar, y recordar que mi vida es importante, pero no te creas. ¿Qué te importa que te lloro? ¿Qué te importa que te lloro? Si no has quedado con mi castillo, debe ser, déjame ser, un niño que no sufrirá. ¿Qué te importa que te lloro? ¿Qué te importa que te lloro? Si no puede ser la que te lloro, déjame ser, déjame ser, llorando, recordar que mi vida es importante, pero no te creas. ¿Qué te importa que te lloro? ¿Qué te importa que te lloro? Si no puede ser la que te lloro, déjame ser, déjame ser, llorando, recordar que mi vida es importante, pero no te creas. Gracias.